¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como anunciamos recibimos al director de Medio Ambiente. Vamos a hablar sobre esta situación, sobre la problemática que enfrenta nuestro país y los desafíos también en un mundo donde cada vez más las cuestiones medioambientales son fundamentales. Nario, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un poco triste conversábamos fuera de cámara por la derrota y la eliminación de Nacional. ¿Les sorprende la polémica que se ha generado después del anuncio que realizaron sobre las nuevas disposiciones que están preparando para mejorar la cuestión de la disposición de residuos? El tema de los residuos es un tema complejo con muchos actores. Hay competencias nacionales, competencias departamentales, cuestiones asociadas a los patrones de consumo culturales, asociadas a personas que trabajan en condiciones que no son adecuadas en la clasificación de los residuos. O sea, es un tema complejo, pero bueno, desde el Gobierno Nacional se decidió enfrentarlo. En las recorridas que hicimos por el interior con la ministra Neida de León, se veía claramente como una demanda de las intendencias del interior por apoyo del Gobierno Nacional en algo que es competencia de ellas, que es la gestión de los residuos urbanos, pero que claramente hay varios problemas en el país con eso. ¿Pero esperaba la polémica? Sobre todo a nivel político. Me sorprendió un poco, en realidad no es, creo que faltó un poco de información ahí porque se habla de un impuesto nacional que nunca se planteó y se habla que es para Montevideo cuando en realidad, como le decían, más bien está orientado a la disposición final que no es el principal problema que tiene Montevideo. Cuando hablaron de tasa de reciclaje y de un impuesto a la disposición final, ¿a qué hacen referencia? Estrictamente para que la gente sepa. Yo creo que son dos cosas distintas. Nosotros planteamos, para empezar planteamos un proceso de discusión y pusimos algo arriba de la mesa, o sea que no es un proyecto que ya estemos presentando. A partir de junio se va a discutir en la Comisión Técnica Asesora del Medio Ambiente del Ministerio, un anteproyecto de ley que le diría que esté en octubre pronto como para ser presentado. O sea que es un proceso que comienza a discutirse ahora, pero nos parecía bueno tirar algo arriba de la mesa para empezar a discutir. Y lo que planteamos básicamente son dos cosas. La primera es generar un fideicomiso público. Hay un montón de corrientes de residuos que no está claramente, no tiene un marco jurídico para actuar. Es claro que los urbanos son de las intendencias, los industriales los regula la dinama, pero tenemos electroelectrónicos, o sea las baterías celulares, qué pasa con los televisores viejos, todo es un montón de residuos que hace 8 años no era un problema, y hoy cada vez son más un problema, las lámparas de mercurio, los envases plásticos, hay un montón de corrientes de residuos que no tienen una adecuada gestión y que se necesitan modificaciones legales. ¿Qué sucede? A una industria yo puedo ir y decirle, bueno, usted ponga una planta de tratamiento y no tire los efluentes en determinadas condiciones, pero cuando yo tengo actividades comerciales que son muchos actores, por ejemplo, los que importan envases deben ser miles de empresas, yo no puedo pedirle a cada empresa que vaya y junte la cuotaparte de envases que puso en el medio. Entonces, ¿qué es lo que hacen en todo el mundo? Se le cobra a esas empresas para después poder recoger eso, porque acá hay una cosa que es clara, alguien paga. Cuando se deja tirar la basura en la calle, o lo paga el medio ambiente porque no se recoge y no es la idea, o alguien va y lo junta. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que pagar todos por algo que generan solo algunos? No, yo creo que tiene que pagar el que contamina, el que genera la contaminación. Entonces, técnicamente no es un impuesto, porque no es un impuesto, la idea es que ese fideicomiso, cuando las empresas importen determinados productos que generan contaminación, se les cobra una cuota aparte, porque vos importás la lamparita de mercurio, se te cobra para poder recoger las lámparas de mercurio porque el mercurio tenga un tratamiento adecuado y no termine los cursos de agua en otro lado. Bueno, ¿y eso quién lo va a pagar si no es el que está generando un negocio que genera esa externalidad negativa ambiental? Sí, alguien podría decir que por la vía indirecta lo vamos a pagar todos, ¿no? Lo estamos pagando. Seguramente lo cargarán el precio del producto que importan y venden. A ver, primero, hoy lo estamos pagando, porque si alguien hace eso, los impuestos que todos estamos pagando están haciendo que ese gobierno departamental o ese gobierno nacional mueva esa maquinaria para hacer eso o mueva a esa persona para hacer eso. Pero además no es claro que se traslada a precios. Como no se traslada a precios necesariamente que una industria haga una planta de tratamiento de fluentes, tampoco es claro. ¿Y la tasa de reciclaje? No, eso sería en el marco de esa política estimular justamente el reciclaje con cobros diferenciales, pero no es una cuestión nacional. Acá la competencia en la gestión de los residuos urbanos es de las intendencias. Entonces, bueno, ahí lo que estamos haciendo del gobierno nacional es decir, bueno, en muchas intendencias, sobre todo en la recorrida por el interior, se vio que hay necesidad de soporte técnico. Entonces, por el tamaño de las intendencias y demás, no tienen como para tener un staff técnico que gestione la disposición final de los residuos, que es una obra de ingeniería permanente. Uno tiene que volcar en un lado, taparlo para que no anden volando las bolsas por todos lados, sacar los vertederos, tratar los efluentes, captar el gas. O sea, es toda una logística que necesitas que tenés que tener personal técnico. Entonces, desde OPP y el Ministerio, lo que estamos haciendo es un pool de soporte que las intendencias pueden decir, bueno, necesito asistencia técnica en tal cosa. Y además, ver por qué canales pueden aplicar a fondos para hacer las inversiones. Pero que no queda solo en la inversión, porque si yo invierto en una infraestructura y después no le hago mantenimiento, no le hago nada, se cae abajo. Entonces, capaz que la confusión vino por ahí, porque yo lo que dije, que la idea es que hacer como hizo el BID con Montevideo. Te presto para que hagas el saneamiento, pero veo que tengas una tasa que le dé sostenibilidad, porque si vos haces millones de dólares en la red de saneamiento y después no la mantenés y colapsan las redes, gastaste millones de dólares y no mantuviste la infraestructura. Claro, de hecho pagamos una tasa de saneamiento. Claro, pero esa tasa de saneamiento se creó cuando vino el préstamo del BID, porque el BID dijo, yo te voy a prestar decenas o cientos de millones de dólares para que hagas toda la infraestructura de saneamiento y después cuando le hacen mantenimiento, porque no tenés plata para hacer mantenimiento, se colapsa la red de saneamiento. Entonces, yo te presto, pero vos cómo me garantizás que vas a mantener eso. Bueno, la idea es trabajar un poco en ese sentido, que no implica necesariamente una tasa. Si la Intendencia tiene los mecanismos para darle mantenimiento, tendrá los mecanismos para hacer... Ahí dependerá de cada una de las Intendencias, si cobra o no esa tasa. Exacto, exacto, pero no es nacional. Bien, ¿fue un error decir que todas las Intendencias tienen problemas con la gestión de residuos? Yo creo que tienen distintos tipos de problemas, ¿no? Como decía, por ejemplo, en el caso de la disposición final, Montevideo y Maldonado, por ejemplo, están bastante bien, o sea, ellos tienen las membranas de captación, tratan los efluentes, captan el biogás. Y hay otras que no tan bien. Mire lo que... Repasamos brevemente, unos segundos, de lo que decía ayer, sentado en esa silla, el Intendente de Florida, Carlos Enciso. Si todos tenemos que estar arrastrados por una cierta endémica inoperancia aquí en el área metropolitana, acá en Montevideo, no es mi problema, pero no me pongan en la bolsa de lo que no se ha avanzado. Estaba un poco molesto, Enciso, porque dice que lo arrastran por la imagen que genera Montevideo, que en Florida, por ejemplo, se trabaja muy bien en cuanto a la disposición de residuos, y mencionaba en otro tramo de la entrevista que quizás los técnicos... ¿Lo excluía usted? Es verdad. No hablaba, e hizo hincapié en que no hablaba de la jerarquía, sino de los técnicos de la Dinama, que quizás no recorrían tanto el país como para poder evaluar. Y se sentía un poco molesto por sentirse en la misma bolsa. No, se recorrió. De hecho, en el periodo pasado, el Congreso Intendente, junto con el Gobierno Nacional, hicieron todo un reglamento en todos los sitios del país. Y bueno, se puede hablar con muchas de las intendencias de interior, incluso muchas blancas, y van a ver que los técnicos de la Dinama están yendo justamente a tratar de dar un soporte en el ordenar las cosas. Florida ha venido trabajando, es verdad, eso es cierto, están en lo que hace la disposición final, tienen un sistema que es mejor que la disposición abierta, que hacen muchas otras intendencias, pero bueno, es disparo. Claro, pero ¿no pasa un poco eso de pensar que el tema de la basura es una problemática a nivel nacional, cuando en realidad el nudo de la situación más grave está en Montevideo? Yo separo un poco el tema de la disposición final. En la disposición final, por cuestiones obvias de actividad económica, obviamente que el nudo central es Montevideo, pero uno va al interior y más allá de algunas situaciones puntuales, no encuentra una problemática. Yo creo que obviamente, en eso sí, la situación del área metropolitana es totalmente distinta a la interior, es distinta por las escalas, o sea, por ejemplo, cuando estamos hablando con la Intendencia de Flores, estamos hablando de algunas decenas de clasificadores, en Montevideo son miles, entonces obviamente que abordar esa problemática es totalmente distinta. En el interior, y yo vivo en el interior, yo vivo en Colonia Valdense, obviamente que hasta por los espacios que tienen las casas es más posible hacer clasificación selectiva. Nosotros pensamos distinto del área metropolitana del interior, de hecho, en este proyecto hay tres pilotos, uno con la Intendencia de Canelones y otro con la Intendencia de Rivera, donde nosotros le vamos a dar el soporte para que eso salga a la disposición final. Y en el caso de Montevideo lo que vamos a hacer es, a través del PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ver qué está pasando con los contenedores en el naranja y cómo la gente está clasificando, porque si yo diseño una planta de clasificación para autos y después me están llegando motos, no va a funcionar bien. Entonces, hoy estamos viendo que hay un problema ahí, estamos apoyando a la Intendencia de Montevideo ahí. En el interior yo diría que el problema principal es cómo se disponen los residuos, más que todo el resto del ciclo de los residuos. En general, y más allá de la situación particular de la basura, de lo que ya están trabajando, como hemos abordado en la entrevista, ¿qué es lo que más le preocupa del punto de vista medioambiental para el Uruguay? Yo creo que hay como dos o tres bloques. Uno es este tema de los residuos, que lo marcamos como prioridad para trabajarlo. El otro es el tema del agua, claramente la contaminación de los cursos de agua a fruto de un crecimiento del Uruguay en todos sus aspectos, agropecuario, industrial, de asentamientos humanos, ha generado una presión sobre los recursos hídricos. Ahí hemos puesto el foco, las inversiones que en el presupuesto se nos dio para monitoreo son importantes. Y ahí es donde se está poniendo mucho foco en el trabajo. Y yo diría que una tercera preocupación es todo lo asociado al cambio climático, que hemos visto que además incide sobre estas otras cosas. Y en el tema del agua, del 1 al 10, ¿qué tan grave es la situación? Siempre quieren poner un número fácil. Y para que la gente tenga una idea. Lo que pasa es que, a ver, cuando hablamos de contaminación del agua, es lo que estamos hablando básicamente de contaminación con nutrientes. Porque eso a veces es bueno aclararlo. No es como en otro lado que hay problema con el plomo, con metales. Es nutriente. Lo único que genera es crecimiento de las famosas cianobacterias que generan afectación sobre los cursos. Por ejemplo, hoy estamos en un punto óptimo. ¿Por qué? Porque con las grandes lluvias los ríos se autodepuran, digamos. Pero eso no quiere decir que en 4 meses no tengamos problemas de vuelta. Entonces, yo diría que estamos en una situación de cambio de inflexión de lo que era el proceso de contaminación a través de las medidas que se están tomando, sobre todas las cuencas principales. Y con necesidad de regular cómo los sistemas de desarrollo están incidiendo sobre el agua y poniendo límites. Estamos poniendo límites sobre la producción agropecuaria en el sentido de que no se puede plantar determinado lado, sobre la industria que le exigimos sistemas de tratamiento mucho más exigente de lo que existía antes. Y bueno, y sobre el asentamiento humano también. ¿Y eso es para no permitir que se agrave la situación o para eventualmente revertir el panorama? No, nuestro objetivo es cambiar la tendencia. Lo que pasa es que la acumulación de estos nutrientes lleva décadas y cambiarlo también va a llevar décadas. Por eso Uruguay tiene que prepararse sabiendo que en realidad, incluso cambiando las condiciones de ingresos de nutrientes a los cursos, durante un tiempo van a seguir existiendo. Entonces, eventos... ¿O sea que durante 10, 20, 30 años vamos a seguir teniendo problemas con el tema de la Laguna del Sauce en Maldonado, con el cauce del río Santa Lucía? ¿Eso va a seguir? A ver, eventos de floraciones de algas va a seguir habiendo. Lo que hay que es... Nosotros estamos trabajando en dos cosas. Primero, OCE se preparó para que eso suceda así. El agua potable es un producto industrial, yo siempre lo digo. Lo que te está cambiando es que antes tenías una materia prima de excelente calidad y ahora a veces no te viene tan buena. Entonces, vos te podés hacer cambios en tu proceso industrial para adaptarte a la nueva realidad. Y eso es lo que hizo OCE. Y a su vez, en paralelo, desde el gobierno y desde la INAM, lo que estamos viendo es cómo mejorar esa materia prima que le decía OCE. Pero no solo por OCE, porque es sustento de ecosistemas, porque la gente lo usa también para bañarse. Hay muchos usos del agua, además del agua potable, que es el más importante, obviamente, desde el punto de vista nuestro. Pero lo que estamos tratando de hacer es que no lleguen los nutrientes al río. Pero los nutrientes van a seguir estando un tiempo porque lleva muchos años llegando al río. Y no es un balance que ahora no llega más y punto, digamos. Entonces, estas cuestiones que siempre han existido, pero que ahora se han incrementado por el aumento del fósforo y porque el cambio climático también te incide. El año pasado tuvimos 6 meses de sequía y 6 meses de inundaciones. Y eso se está viendo que también incide en general condiciones para eso. Vamos a repasar unas imágenes para ilustrar lo que estamos hablando. ¿Por qué se están haciendo estos operativos contra la faena clandestina? ¿Es un resorte de la dinama? Desde el año pasado, sí. Fauna antes estaba en el Ministerio de Ganadería y bueno, se pasó a las competencias y el personal hacia el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Tuvimos todo el año pasado con la crisis del pasaje, que nunca es fácil a nivel de personal, de infraestructura y demás. Y este año salimos fuerte a controlar. Yo soy un convencido de que es una práctica cultural que tenían históricamente los uruguayos. Pero como en todas las cosas... De la época del gaucho. Claro, pero como en todas las cosas nos está pasando... Lo mismo pasa con las dunas. Antes de ir en 4x4 en las dunas no pasaba nada. Pero ahora que hay 400.000 cuatriciclos, camionetas 4x4. Y estamos afectando todas las dunas costeras. Bueno, antes que iba un ship cada tanto en Cabo Puebloño no pasaba nada. Con la casa pasa lo mismo. Si yo sigo aumentando la presión sobre los ecosistemas naturales, va a haber problema. Entonces, bueno, nosotros salimos a controlar muy fuerte. En lo personal es una práctica que no me gusta, pero es una práctica permitida en determinadas condiciones. Si sacás los permisos, cazás las especies en el momento adecuado, podés hacerlo. Ahora, no podés salir como las imágenes que vimos, cada dos meses a ir a Paisandú, a la silla de Paisandú, a tirarla todo lo que se cruza, porque en realidad terminás afectando claramente el ecosistema y no siendo adecuado. ¿Y había una explosión de cazadores en Uruguay? ¿Se había transformado en una actividad que...? Yo no tengo esos datos. Yo no tengo esos datos, pero... Pero no, pero es una percepción, quizás. Lo que pasa es que nosotros estamos hace poco con este tema. Yo tenía una percepción de que en determinados momentos sí salimos todos de la clásica semana de turismo, por eso hicimos operativos muy fuertes en ese momento. Y creo que a mí me gustaría ir construyendo un cambio cultural. Nosotros poníamos acá, tráete una foto en vez de la piel, digamos, de ese concepto. Si yo quiero que mis hijos, mis nietos sigan disfrutando de los ecosistemas que tenemos, cuídalo un poco. El sistema de las protegidas ya ha sido un primer parate, porque ahí hay toda una protección a lo que pasa ahí adentro. Pero la gente está denunciando más. Esto fue una denuncia. Estamos trabajando muy fuerte con el Ministerio Interior y vamos a perseguir la casa ilegal. Es buena la frase esa, ¿no? Tráete una foto en vez de la piel. Exacto. De alguna manera gráfica la intención. Desde el punto de vista estrictamente medioambiental, no pensemos en el país, no pensemos en el Uruguay productivo, pensemos como Alejandro Renario, director de Medio Ambiente. ¿Es un alivio que Aratiri haya puesto casi que freno definitivo a su intención de invertir y de hacer una extracción de minería a gran porte en el Uruguay? A mí me da menos trabajo, sin duda se dice, no, pero yo creo que hay que analizarlo en su contexto general. Nosotros siempre seguimos analizando las cuestiones ambientales que nos iba presentando Aratiri y bueno, es una inversión más, yo creo que Uruguay tiene que tener capacidad de... ¿Es una inversión más o era una inversión? No, no, en realidad no es una inversión más, es un soporte, pero desde el punto de vista de cómo el país lo analiza, tiene que ser así. Me parece que a priori descartar cosas no está bueno. En el caso del offshore, por ejemplo, nosotros nos preparamos mucho para poder analizar esa actividad que se está realizando y desde el punto de vista ambiental cómo puede incidirlo y qué exigencia deberíamos hacer. Yo creo que lo que el país tiene que hacer es ser serio en los análisis ambientales y ser serio en las decisiones que pueda tomar, que a veces son ambientales y a veces no, y puede haber cierta interconexión. ¿Y bajaba el país una inversión de ese porte? Desde el punto de vista ambiental, obviamente, ¿no? Bueno, sí, las previsiones estaban tomadas. Muchas veces la discusión es cómo lográs controlar después. Yo creo que ahí el Uruguay ha sido demostrado ser muy serio. Hay empresas de gran porte, como fueron las Pasteras, que las ha gestionado bien, se auditan. Pero era lo mismo. Y era un porte probablemente económicamente mayor, pero tenía las actividades bastante identificadas, digamos, en lo que era su funcionamiento. Yo creo que deberíamos poder, como Uruguay, tener ese tipo de inversiones que ayuden a la mejora del país y tenerlo controlado ambientalmente. La discusión de después, si es un modelo de producción extractivo, es una discusión más general que los temas ambientales, y es cómo yo uso mis recursos naturales, digamos, cómo uso la tierra cuando planto determinadas cosas, cómo uso el subsuelo. Pero es una discusión más macro. Yo no mezclaría diciendo si esto contamina con chanur o no, al país le conviene o no le conviene que una empresa extranjera se va a llevar los recursos naturales. A veces se mezclan las dos discusiones, digamos. La de conveniencia estratégica como país, que es algo que yo no lo tengo en mi marco de decisión, y la otra es que, bueno, si yo lo decido hacer... ¿Y hasta cuánto...? A ver, hay una realidad. Hoy la ecuación económica quizás hizo desistir de la inversión. Ahora, nadie quita que en 5, 10, 15 años, el hierro vuelva a subir, los minerales aumenten de precio, y otra vez se torne atractiva la posibilidad de hacer una inversión de estas características. Entonces, desde ese punto de vista, uno lo que debería pensar y plantearse es, ¿nos sirve? ¿No nos sirve? Ya no solamente hablando desde el punto de vista de la ecuación económica, sino medioambientalmente, ¿qué impacto tiene? Si es tan importante o no. Yo creo que los impactos se pueden mitigar y ser tolerables. La otra discusión es una discusión estratégica de país. Bien, pero esa es una frase importante. Desde el punto de vista medioambiental, es una inversión aceptable. A ver, el análisis no había finalizado. Había información que se le había pedido, o sea, estaba... Yo lo digo es, a priori yo no descartaría nada, y en general, salvo cuestiones muy grandes, uno no podría decir que a priori puede decir esto no lo hago acá. Hay otras discusiones que, ¿cómo yo quiero desarrollarme como país y cómo utilizo esos recursos? Es como haberle dicho de entrada a la offshore, no vengas, porque puede ser contaminante, digamos. Yo creo que sí hay un aprendizaje, y a mí sí me pasó, no en el caso de la Titi, porque en realidad cuando yo vine... Hablamos de la offshore, no hablamos de los Panama Papers, sino de la extracción de petróleo. No, no, no. En el ultramar de petróleo también, yo a veces uso los términos que usamos, pero ahí hay una presión, y muchas veces la gente que viene del exterior piensa que Uruguay se lo puede llevar por delante, y yo le puedo asegurar que en varias reuniones nos habíamos parado firmes respecto a cosas que pedíamos, y terminan de acceder. ¿Pasa mucho eso con empresas internacionales? De gran porte a veces pasa, sí. A veces pasa, sí. Tener que plantarse firme así. Sí, sí, sí. Pero yo lo puedo decir, lo digo claramente, yo jamás he tenido ningún tipo de presión, más bien he tenido de parte de la ministra apoyo total y trabajo libremente. O sea, que más allá de la empresa que me dice, no, bueno, no llego y pierdo la inversión y tengo que empezar a hacer las cosas, bueno, pero no presentaste esto, yo hasta que no esté no te habilito. No me quedan ni dos minutos, en realidad me quedan menos. Pero hay dos preguntas que no quiero dejar de hacerle. Una, el tema fracking está 100% descartado. Hoy no está arriba de la mesa, la ministra lo dijo, la industria lo transmitió. Hablamos mucho de la offshore, pero de la onshore no hablamos demasiado. La extracción de petróleo en tierra. Hay exploraciones onshore, pero no de fracking, sino de convencional. Eso es lo que está presentado en Dinama y lo que yo tengo conocimiento del contacto con ANCAP. ¿Y la idea no es habilitar? Yo no tomo esas decisiones, hasta donde yo sé no, y no tengo nada presentado de fracking en Dinama, ni nada que me hayan comentado, ni nadie que me haya hablado de ese tema. ¿Su visión es negativa? La vuelta es lo mismo, tengo que estudiarlo. A priori no. Soy muy bien, eso soy medio técnico cuadrado. No me gusta tomar decisiones a priori. ¿Sería bueno tener un ministerio de medio ambiente? ¿Exclusivamente de medio ambiente? A mí me gustaría, pero... ¿Algún datito tenía yo? Por eso le hago la pregunta. A mí me gustaría. No, yo creo que el país ha ido madurando. Yo encontré una dinama muy fortalecida, la verdad que el director anterior, Jorge Rux, en eso le agradezco la batalla que hizo por fortalecerla, porque me permite a mí hoy contar con un staff técnico bastante fuerte, como para tomar muchas de las cosas que estamos haciendo. Yo creo que en algún momento lo vuelvo a tener, lo del Presidente de la República lo dijo, que le parecía que en este nuevo momento, por la situación general del país, crear un nuevo ministerio, todo lo que implica en dinero, crear un nuevo ministerio, generar la jurídica, la cuestión administrativa, y por eso apostó hacia la Secretaría, que creo que es un aporte interesante, pero creo que en algún momento va a terminar siendo, todo el mundo pasa eso, los temas ambientales cada vez son más complejos, más grandes, y yo creo que en algún momento va a terminar con el Ministerio. Agradecemos, pensé, esta mañana en Quinta de la Buen Día, seguramente seguiremos conversando a lo largo del año. Bueno, muchas gracias a ustedes. La pausa y hasta más. Gracias.